Música Se calcula que en Medellín a la fecha hacen presencia cerca de 60 mil venezolanos, muchos de ellos se dedican al comercio informal en las calles de Medellín y el Valle de Aburrá. Esto incrementó la informalidad en la región, asegura el director de FENALCO en Antioquia. Manifestar una solidaridad desde el punto de vista de país y humana, pero también hay que decir que tienen que tener control, tienen que cumplir con la regulación migratoria y tener los permisos para poder laborar y trabajar. El vocero del gremio de los comerciantes hizo un llamado a los empresarios de Antioquia porque contratar personal sin las prestaciones pertinentes es ilegal e incrementa las cifras de informalidad. Se están contratando, desconociendo la regulación establecida, el salario mínimo y sin los aportes a salud principalmente, generando un grave problema en toda la actividad económica de la ciudad, del departamento y del país. En Colombia las cifras de informalidad están en 60%, en Medellín y Valle de Aburrá están entre 40 y 45%, además la tasa de desempleo de la ciudad está por el 12%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!